Muy bien, nos encontramos en el muelle de lanchas de la ciudad de Viedma donde hemos venido porque sabemos que comienzan los nuevos horarios de cara al verano así es que les vamos a avisar que a partir del lunes primero de enero el horario comienza a ser el normal de 7 y media de la mañana a 20 y 30 de la tarde durante el de lunes a viernes, durante los días de semana pero los días sábados cambia y va a ser de 10 a 16 horas no más y los domingos que normalmente hay servicio, bueno durante el mes de enero no va a haber servicio los domingos, los días de lancha otra de las novedades de cara también a lo que es el verano en nuestra comarca es que la lancha va a pasar de 150 pesos a 200 pesos a partir del mes de enero así que bueno hemos venido un poco a dialogar con uno de los lancheros Brian conocido aquí que nos comentaba, nos daba también esta información recordemos que también durante la mañana estuvo cerrado el puente ferrocarretero de la ciudad de Viedma y de Carmen de Patagones y eso también hizo que mucha más gente utilizara el servicio de lanchas que también durante horas del mediodía suele ser bastante concurrido así que para todos los que utilizan este servicio ya sea para el paseo o justamente para el transporte de la gente que trabaja y va y viene de Patagones a Viedma bueno que sepa entonces que durante el mes de enero a partir del primero bueno el primero no va a funcionar el servicio porque es feriado pero el día martes 2 de enero ya va a empezar a funcionar a 200 pesos